José Antonio Bautista Polanco, conocido como Jochi. En este día, recuperaron de las aguas del río Isabela, el cuerpo sin vida de un hombre que presumiblemente corresponde a José Antonio Bautista Polanco, conocido como Jochi. Reportado desaparecido desde el pasado viernes. Las características de la vestimenta del cuerpo sin vida, pantalón negro, franela roja y bota, coinciden con los atuendos que usaba Jochi el día de su desaparición. Una brigada de la Armada de la República Dominicana y decenas de buzos voluntarios recuperaron el cuerpo del río Isabela en el sector La Surza del Distrito Nacional. Dos embarcaciones fueron utilizadas en la búsqueda y recuperación del cuerpo del individuo. No está claro si realmente es Jochi, pero hasta el momento se presume. Se trate de él. El pasado viernes, José Bautista, alias Jochi, de 49 años de edad, fue reportado como desaparecido, luego de haberse desmontado de su vehículo en medio del taponamiento vehicular que hubo esa noche, producto de las fuertes lluvias. Todo esto para lograr llegar a casa, donde se encontraba su hija de 12 años, sin la compañía de un adulto, pues la empleada se había retirado de aquel hogar. Y es penoso tener que hablar de estos temas. Imaginar que lamentablemente hoy, hoy el cuerpo fue encontrado pero sin vida. Dicen que ya familiares lo han identificado, que amigos han dicho que sí, que lamentablemente este era el cuerpo de José o de Jochi, como le llaman sus más cercanos. Pero es también penoso imaginar que lamentablemente, lamentablemente, este hombre tuvo que abandonar prácticamente todo el vehículo, el tiempo, el espacio, para ir tras la recuperación de su hija, que aunque estaba a salvo, estaba sola. ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, como arroba829music. Y el mío, el mío personal, arroba, Adam Leister. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!